Old HLD. Definición. Se produce un bloqueo cuando un lanzador relevista ingresa al juego en una situación de salvamento y mantiene la ventaja de su equipo para el siguiente lanzador relevista, mientras graba al menos un out. Se debe cumplir una de las dos condiciones para que un lanzador registre una retención. 1. Entra con una ventaja de 3 carreras o menos y mantiene esa ventaja al registrar al menos una salida. 2. Entra en el juego con la carrera de atado en cubierta, en el plato o en las bases, y registra un out. Como estadística, las suspensiones están diseñadas para acreditar a lanzadores de relevo tardío que no son cerradores. Para esos lanzadores, su trabajo principal es no ceder el liderato, al tiempo que llevan la pelota al siguiente relevista en línea. Cada oportunidad de salvación en la que un lanzador registre al menos un out resultará en un salvamento, un salvamento o una retención. Un lanzador no puede recibir una victoria o un salvamento en un juego en el que registra una retención. Sin embargo, más de un lanzador de relevo puede registrar una retención en un solo juego. También es posible que un lanzador reciba una retención y una pérdida en el mismo juego si sale con la ventaja, solo para ver a sus corredores legados, anotarse las carreras de empate y go-wire. Origen. La retención fue inventada en la década de 1980 por los estadísticos Yonderu y Mike O'Donnell como un medio para cuantificar la efectividad de los relevistas que no son cerradores. La estadística estaba destinada a valorar a los hombres de la instalación, que tradicionalmente lanzan la octava entrada antes de que el cerrador lance la novena. Líderes. Líder de carrera activo. Joaquín Benoit, 211 retenciones. Líder profesional de todos los tiempos. Artur Rhodes, 231 retenciones. Líder actual de la temporada regular. Archie Bradley, 6 odds. Líder de temporada regular de todos los tiempos. Dos jugadores empatados, 41 suspensiones.